Este pueblo, norma de serviz, necio, instaurante, te pueden decir, porque el Señor les ha mostrado con su poder, todos los ciudadanos con eso, pero este pueblo, este pueblo sigue poniendo los ojos en la idolatría, sigue poniendo los ojos, todavía es en la vida de Moisés y no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconoce a Jesucristo nada más como un gran profeta que hizo milagros, y Dios lo predica, le lo predica, pero fíjese bien, a Jesucristo no lo reconoce como el Hijo de Dios, cállate containero,